Hola, hola, muy buenos días, queridos escritores, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Vamos a iniciar un nuevo videíto de cómo hacer un contrapeso para nuestros globos metálicos con helio o de látex partiendo de globos ponchados, rotos, echados a perder, que ya se les acabó el helio o que no tienen remedio. Bueno, empezamos. ¿Qué necesitamos? Agua, yeso, un botecito que te va a servir de molde, un globo metálico ponchado, un palito, tijeras y curling. Ok. Empezamos haciendo nuestra mezcla de yeso suficiente para que el contrapeso pese un poquito, de hecho por eso se le llama contrapeso. Le ponemos suficiente agua. Y con nuestro palito de madera vamos a batirlo y hacer la mezcla. Si ves que te le falta un poquito de yeso, pues le mezclas un poquito más de yeso para que seque pronto, para que no haya tanto. Recuerdas el bien tu mezcla para que no te queden grumos o algo así. Tú le calculas el agua, ya lo tienes así, sacas tú, un poquito, y lo vas a hacer así para que quede bien derechita tu basecita. Ahora, en lo que seca, vamos a romper con nuestra tijera la parte del globo que nos va a servir para el contrapeso. Igual tú le vas a calcular más o menos la distancia a lo que quieras que sea tu contrapeso. Este es un globo que ya, por más que lo habíamos sellado, lo habíamos tratado de arreglar, el globo ya no quedaba precisamente porque está pinchado. Sabemos que también tienen remedio, ¿verdad? Pero pues ya iba a ser un poquito más difícil que lo sacáramos al mercado. Entonces, pues aquí está nuestro pedazo de globo metálico. Tenemos nuestro yeso que va a secar y tenemos nuestro curling con el que lo vamos a amarrar. Ya tenemos seco nuestro yeso. Ahora lo vamos a sacar de esta manera. Oprimes el vasito para que se vaya aflojando tu yeso. Y lo sacas así. Ya lo has listo. Ahora lo que vas a hacer, lo vas a envolver. Lo vas a envolver y le vas a amarrar tu curling. Bien fuerte para que no se te vaya a ir tu globo. Y así es como te va a quedar tu contrapeso. Con tus vasitos de yeso y reciclando globos metálicos. Aquí tú le vas a hacer corte para que quede bonito, para que te quede parejito. Puedes recortar así para hacer este tipo florecita o algo. Tú ya sabrás cómo lo quieres decorar o cómo. Así es como queda nuestro contrapeso para nuestros globos con helio. Si te gustó dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para recibir notificaciones cada que tengamos un nuevo videíto. Muy importante, no olvides dejarnos tus comentarios para mejorar nuestros videos. Bye.